Y nosotros como Nodos Territoriales estamos participando como accionadoras, es decir, que estamos creando esta actividad que se llama Limpiemos Tehuantepec, que se encuentra en el barrio Santa María, vamos a limpiar este pedacito de la vía del ferrocarril. Entonces, estamos haciendo la invitación para que más jóvenes se unan a nuestra actividad que se va a realizar el domingo 31 de octubre a partir de las 8 de la mañana. Se pueden registrar como voluntarios en la página de INJUVE Voluntarios y es ahí donde van a hacer su registro, se pueden inscribir a nuestra actividad y ya posteriormente les va a llegar a su correo electrónico la constancia de participación ya por parte del INJUVE Nacional. De nosotros vamos a llevar lo que son las bolsas de basura, los rastrillos, pero sí les pedimos que lleven, por ejemplo, guantes, ropa cómoda, tenis y demás, zapatos cerrados y todo, para que puedan realizar, porque lo que se va a hacer es limpiar la hierba, recoger la basura y demás. Entonces, queremos que sean como lo más protegidos que vayan y obviamente con el cubrebocas. Es una zona abandonada, ¿no? A comparación de otras zonas que son cercanas, esta está deslindada y queremos hacer eso, ¿no? Que se visibilice, quizá después checar como lo de un mural, ¿no? Que jóvenes nos puedan apoyar con murales y todo eso. Entonces, creo que estaría muy bueno el poder organizarnos y poder concretar estas acciones. Yo creo que todos al momento es como sí, 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 vamos a hacerlo, pero en el momento nadie se aparece, ¿no? Entonces, creo que ha sido muy complicado el poder acercarnos y realmente contar con estos jóvenes, ¿no? Contar con hasta amigos nuestros, ¿no? Entonces, creo que lo que se tiene que hacer es eso, ¿no? Es acercarse y también poner de nuestra parte. Como tú lo decías, no podemos esperar el cambio desde arriba, ¿no? O sea, nosotros tenemos que empezar algo y creo que tenemos la energía para poder hacerlo.